Descubre las 6 mejores pulseras de Harry Potter que te encantarán. Me encanta mi nueva pulsera Harry Potter Karat. El cuero es suave y cómodo de llevar, y el cierre es seguro y fácil de usar. Lo que más me gusta es el diseño sutil de la serpiente Slytherin, que me permite mostrar mi amor por Harry Potter de una manera elegante y sofisticada. Tiene el tamaño perfecto para mi muñeca, y estoy segura de que esta pulsera se convertirá en uno de mis accesorios favoritos. Definitivamente recomendaría esta pulsera a cualquier fan de Harry Potter que esté buscando una forma sutil de mostrar su amor por la saga. Estoy enamorada de estas pulseras de Harry Potter. Son de acero inoxidable y cuentan con un charm de la snitch dorada. Es el accesorio perfecto para todos los fans de Harry Potter. Me encanta usarla cuando estoy en cosplay o simplemente para añadir un toque mágico a cualquier atuendo. Es también un gran regalo de amistad para cualquier niña o mujer que es un fanático de la serie. La calidad es estupenda y se siente muy resistente. Definitivamente recomiendo a todos los fans de Harry Potter que la agreguen a su colección de regalos mágicos. Me encanta el diseño de los auriculares TWS de Harry Potter de la Cervuit. Son perfectos para los amantes de esta saga ya que la caja de carga presenta detalles increíbles del mundo de Harry Potter. Además, con el asistente de Google instalado, es muy fácil acceder a la información y hacer búsquedas de voz sin tener que tocar mi teléfono en ningún momento. La calidad de sonido es nítida y clara y la conexión Bluetooth es súper rápida. En definitiva, una compra que no te arrepentirás de hacer. Hola, recientemente adquirí el set de regalo de pulsera y collar de Harry Potter y estoy encantada con él. La pulsera y el collar son dorados y plateados, respectivamente, y ambos tienen un hermoso colgante de alas. Es ajustable, por lo que es perfecto para cualquier tamaño de muñeca o cuello. Además, es una excelente opción de regalo tanto para mujeres como para niñas, ya que la pulsera de amistad es un detalle significativo. Definitivamente recomendaría este producto a todos los fanáticos del universo de Harry Potter que quieran adornar su atuendo con un toque mágico. Me encantan estos pendientes de Harry Potter. Son perfectos para cualquier fan de la saga. La calidad de la joyería es excelente y el diseño es hermoso. Los detalles de los símbolos de Hogwarts son muy nítidos y precisos. Son ligeros y cómodos de usar todo el día. Tienen un cierre seguro para no perderlos. Definitivamente recomiendo estos pendientes para cualquier persona que quiera agregar un toque de magia a su atuendo diario. Son un gran regalo para cualquier fanático de Harry Potter. Me siento tan mágica al usarlos. Estoy muy feliz con las pulseras y collar que recibí como regalo. Son perfectas tanto para mujeres como para niñas, y tienen un diseño hermoso inspirado en Harry Potter. El colgante de las alas de plata es muy elegante y la pulsera Amistad es muy linda. Además, son ajustables por lo que puedes adaptarlas al tamaño de tu muñeca o cuello. Son ideales para regalar en cumpleaños o aniversarios. Me encantan estos accesorios y definitivamente los usaré mucho. Los recomiendo totalmente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.